Yo, de lo que está haciendo realmente esta movida de acción cultural y estar acá en Misiones también, hacía tiempo que no estaba, entonces para mí es muy lindo, muy lindo, estoy muy cómodo. ¿Qué le puede aportar desde su experiencia a los músicos aquí en la provincia de Misiones? La idea es compartir un poquito, como dije recién, ¿no? Es decir, no vengo desde ningún lugar así de enseñar, creo que los maestros pueden enseñar simplemente de compartir un poco experiencia, sobre todo con los más jóvenes y lo que uno puede haber aprendido y aún sigue aprendiendo, viendo, creo que es interesante. Y entre todos aprendemos porque ya a veces me gusta también que a través de sus preguntas y todo eso haya una sinergia que se genere un ida y vuelta en el que yo también saco un montón de cosas. Es un momento que me parece que todos tenemos que interactuar, como decía, los artistas, los músicos en este caso en particular, creo que hay que recuperar un montón, de poner más en emergente, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Como si estamos, estamos como a veces vencidos, como rendidos, como que parece que nada se puede mejorar y como que el mundo maneja así y yo creo que es lo peor, el mensaje peor que puede tener las generaciones nuevas. Hay algo que decía Mater Luterkin, aunque me digan que hoy el mundo se termina, yo igual voy a plantar mi manzano. Y ese es el espíritu que quiero contagiarle a las generaciones nuevas, ¿no? ¿Se puede hacer alguna comparación, algún análisis de por ahí esa generación, tu generación, digamos, de músicos con la de ahora, que ha cambiado muchísimo, ha mutado mucho, ¿no? Ha cambiado, sí, lo que nosotros creíamos, estábamos convencidos, la otra vez lo hablábamos con Charly, con Charly García y León, decíamos, nosotros creíamos que íbamos a cambiar el mundo, que con el tecladito y la de la guitarra y las canciones estábamos, íbamos a cambiar el mundo. Y obviamente que no lo cambiamos, pero esa intención que teníamos nos dio como una inmunidad, nos dio como una cierta inocencia, nos preservó de crecer en una época muy especial como la dictadura, terrible, una de las noches más oscuras que ha tenido nuestro país. Y también, decir, otras miradas, ¿no? Que uno después se va dando cuenta, bueno, que son muy difíciles de cambiar, pero nosotros lo intentamos. Y algo hemos logrado, si después de casi 50 años que voy a tener de carrera, todavía yo veo que acá o en diferentes lugares del país, a mí me recuerdan y me dicen tus canciones, me ayudaron, me acompañaron, son la banda sonora de mi vida, o mismo del exterior, ¿no? Entonces yo digo, bueno, de algo sí sirvió y significó. Raúl, ¿prepara algún nuevo álbum, material? Saqué un álbum hace muy poquito, en diciembre, saqué dos álbumes, uno que se llama Nuevos Sombras en el Cielo, que lo pueden escuchar en Spotify, ahí gratuitamente, y después se puede conseguir en internet para comprarlo, pero lo pueden escuchar gratuito en Spotify y en otras plataformas. Y mi primer disco en vivo, que nunca había hecho un disco en vivo, que se llama Concierto Mágico, donde reuní a Por Su Higieco, después de 40 años nuevamente, y un montón de amigos más, como Sandra Ramiano, Bechelito Vital, bueno, Juanse, bueno, un montón, y ahí están plasmados en ese disco, y Sombras en el Cielo, que se los recomiendo, que es un disco muy rockero, y tiene que ver un poco con la temática de lo que estamos hablando. ¿Cómo ver estos cambios, digamos, ahora estamos hablando de Spotify, escucharlo ahí, antes era el cassette, el disco, el vinilo? Sí, a mí me gustaría que se diera, que se integrara todo, para mí el vinilo, sentarme al lado de un, así de un tocadisco, lo que era, y tener el vinilo mirando, y mirando las letras, y mirando, por ejemplo, un disco de los Beatles, o un disco de Atahualpa, de Falú, de los Rolling, era como que estaba integrado con ellos, y estabas como que ellos estaban tocando para vos, y ver las letras, y ver la, este, en cambio, la cuestión muy virtual, pareciera a veces que, ¿no?, se pierden un montón de cosas, me encantaría el equilibrio, pero bueno, es más fría, sí, y hasta el sonido, la sonoridad, a veces se ha perdido lo analógico, y a partir de ahí se pierde mucha calidad, mucha calidad de sonido, pero bueno, ahí son los tiempos, ahí son los tiempos que pasan. Gracias. ¿Cuál es el beneficio para los músicos de hoy, la actualidad en tecnología, en mi edad, también beneficio? No, 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 por eso digo que el ideal es ese equilibrio, que se diera un poco lo analógico, y creo que lo que se da, es la posibilidad de más acceso, no necesitas un super estudio, a lo mejor, es bueno poder entrar en un super estudio, pero vos podés hacer maquetas, o hasta discos, he hecho discos por computador, y todo eso, se da realmente cuestiones interesantes, y tienen a manos cosas que a nosotros nos costaba mucho conseguir, tenés acceso buscando por internet, podés conseguir un conocimiento de estudio, de armonía, de cosas que antes vos tenías que imaginar que tenías que viajar a otros lugares, era muy difícil poder estudiarlo, y ver, sea de jazz, de folclore, de otras regiones del planeta, mismo nosotros, bueno, hay como un acceso al conocimiento, una biblioteca, que es ilimitada, pareciese, entonces eso es fantástico, desde ya. Abul hizo un análisis en la conferencia, muy importante, una reflexión muy importante, sobre el valor que no se le da al artista, comparaba al artista y un abogado, no valorar a la hora de ir a un recital, o hasta que políticos contraten un recital. Sí, no es en desvalorización del abogado, sino al contrario, en valorización del artista, porque me parece que se ha perdido ese concepto humanista, que a mí realmente me hartó, lo que fue todo el proceso fantástico y democrático que vivimos, y todo eso, pero que todo mediara, que los que parecía que eran los que tenían la verdad, eran los analistas económicos, y yo digo, qué pobreza es la que hemos, a mi entender, con toda la subjetividad que tienen, que simplemente las reflexiones de ellos, es lo que hay que hacer, lo que no tienen que hacer, es como que solo, si fuera tan claro, no hubieran los problemas, obviamente, y son muchas la misma gente, que yo lo vengo viendo desde que crecí, algunas gentes son lo mismo, siguen, y se renuevan otros, y me parece bárbaro, que los economistas políticos aporten, pero que me parece que va más allá de la construcción, de lo que se tiene que hacer en un país, con todas las, de repente las variables que hay, que simplemente queda reducido, viste, a un analista económico, eso es un poco, y que el valor del arte, y de los artistas, tampoco hacer una excelencia, y poner los artistas, y dejar, no, el equilibrio, y esa sinergia entre todos, y recuperar el humanismo, digamos, algo que pareciera tan, que tendría que ser tan evidente, y que lo tenemos, tan, para flor de piel, sin embargo, que es lo primero que dejamos de lado. Ah, bueno, acá tenemos justamente, el primer manual del INAMU, que es Derechos Intelectuales en la Música, Derecho de Autor, de Intérprete, de Productor Fonográfico, también tenemos, un manual sobre prevención de riesgo escénico, otro manual sobre la voz cantada, otro sobre herramienta autogestión, otro de más letras para nuestras letras, el de más letras para nuestras letras, lo estamos reeditando ahora, con aporte de Silvio Rodríguez, de Teresa Parodi, de Lito Nevia, de Víctor Heredia, del Negro Fontoba, digo, ¿cómo es esto de componer canciones? Y justamente, antes de ayer, presentamos todos estos manuales, en formato braille, para que los músicos y músicas con problemas de visión, o músicos y músicas ciegas, puedan acceder a publicaciones, en un formato que les permita profundizar, y leer en otro formato, los contenidos del manual. Contanos un poco la idea principal del evento de esta tarde. La idea principal del evento de esta tarde, es acercar a los músicos y músicas, pero también a todas las personas relacionadas con la actividad musical, por un lado, el conocimiento sobre el registro de la propiedad industrial, que es justamente el registro de marcas, una marca puede ser desde un nombre de un disco, al nombre de un grupo musical, cuando uno escucha Almendra, Sui Generis, Manal, Ceru Giran, está connotando un grupo musical, y una música hermosa, pero también hay una marca. Es muy importante, que al momento de legalizar esa marca, los músicos estén de acuerdo, sobre quiénes van a ser propietarios de esa marca, y que la registren ellos. Porque lo peor que podría pasar, que el día de mañana venga alguien, que lo registre a nombre de él, y los músicos no puedan tocar con ese nombre, porque nunca se les ocurrió registrarlo. Por ese lado, y por otro lado, bueno, Raúl Porchetto, un compositor, y intérprete increíble, contando los secretos, de cómo es este oficio, de componer canciones. ¿Qué tiene que ver con el fenómeno de la comunicación, en un lenguaje, que a veces trasciende el tiempo, y que nos hace emocionar, y recordar momentos vividos, de una manera que por ahí, ningún otro lenguaje lo pueda hacer? Dejale un mensaje al posadeño, al músico, y en qué horario pueden asistir. Bueno, para todos los músicos y músicas de Posadas, y del resto de la provincia también, hoy a las 18 horas, en el Parque del Conocimiento, con entrada gratuita, y sin inscripción, se pueden acercar, porque no hay nada como el contacto directo. No hay nada que pueda reemplazar el contacto directo. En momentos donde la evolución de la tecnología, hace que alguien grave un videíto, y lo puedan ver en China, por suerte, la relación entre dos personas, o mirar a los ojos a un artista, y que nos está contando algo profundo, es irreemplazable. Creo que esa relación por siempre va a ser irreemplazable.